Gracias, doy al Eterno, por tu vida, especialmente por la manifestación de su paz, de su amor en ti, por sobrenatural protección en la vida de tu esposo. Hablamos en fe que tu esposo, amada del Señor Eterno, habita al abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué hacer? Orar. ¿Qué decir en la oración? Dar gracias. Creer. Creer. Aleluya. Creyendo, damos gracias. Agradecemos porque sabemos que se manifiesta de una forma sobrenatural el cuidado del Eterno en la vida de tu esposo. Que durante todo su viaje, él es guardado por el Señor, es cuidado, protegido, habitando siempre tu esposo al abrigo del Altísimo. Y tú, amada, orando, dando gracias, creyendo con todo tu corazón que hay una victoria total para ustedes como familia, como matrimonio.